¿Qué tal amigos de Periódico Central, Revista, Rayas y Página Negra? Nos encontramos en las inmediaciones de la calle 5 Poniente, muy cerca de la CNBH, donde las colectivas acordaron encontrarse para marchar juntas hasta la Fiscalía del Estado de Puebla, para, pues, con motivo del 8 de marzo, que tiene lugar el día de hoy. Es un contingente bastante grande, sí son, pues, calculamos que podrían llegar hasta las mil, las mil mujeres que están el día de hoy. En este momento van a empezar a caminar hasta la Fiscalía General del Estado, ubicada sobre la 5 de mayo, el boulevard 5 de mayo. Y, pues, les tomó varias calles formarse, de hecho, tienen... Tienen todo, pues, bien definido, tienen seguridad. Algunas compañeras se designaron como un contingente de seguridad para evitar, pues, agresiones y para darles auxilio a las chicas, a las jóvenes que lo necesiten. La verdad es que sí es un poco difícil mantener la sana distancia aquí, porque son bastantes, pero sí se están acomodando, sí están tratando de llevar su distancia para evitar que se acerquen de más. ¡Gracias! Les recordamos que los contingentes aquí están divididos. Primero se les dio, pues, esta prioridad a las madres de las víctimas familiares de desaparecidas, de víctimas de feminicidio. Y después sigue los contingentes de mujeres diversas, diferentes asociaciones de la sociedad civil. Aquí tenemos a las compañeras de las colectivas de desaparecidos, están frente al Congreso del Estado en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Abajo el patriarcal se va a caer! 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 ¡Aquí sí se hace lucha! ¡Aquí sí se hace lucha! ¡Aquí sí se hace lucha! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Abajo el patriarcal se va a caer! 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 ¡Abajo!